Último tramo de este, ¿Qué pretende usted de mí? De día lunes. ¿De director a productor? Sí, exacto. ¿Se acuerdan de la película de Steven Spielberg de 1985, El color púrpura? Sí, Andrea la vio en el cine. Está siempre lo mismo. No se puede hablar en serio en este programa. Bueno, pero ya en el 85 ya estaba... Andrea, ¿la viste en el cine? No, no la vio en el cine, no la vio. Bueno, yo sí la vi. Pero si no la vieron, él la vio en el cine, pero Andrea, que no la vio en el cine, la puede ver en HBO, en HBO Max, para que la vea. Están poniendo películas... Remake viejas, viejas, viejas. Sí, ¿no? Sí, en muchas plataformas y a veces... Atención. ...que incluyan en los catálogos películas de otros tiempos, tiene que ver con algo que va a venir. Ah, para... En este caso vamos a hablar de una remake, o sea, de una nueva versión del color púrpura, pero no con Steven Spielberg en la dirección, sino en la producción. ¿Quieren ver de qué se trata? Por favor. Today, our teacher taught us about a place called Africa. She say our mamas come from Queens over there. That means that we... royalty. Afternoon, I need me a wife. Even if we have to part, you and me, us have one heart. Get off my lamp! I rat you every day! Daddy! Nothing but death can kick me from it! Oh, Miss Steelix! You must ain't got no kinfolk around these parts. All I had was my sister. She was the only one that ever loved me. I'm gonna... I'm gonna show you... It's time for you to see the world! There's gonna be some changes made. Put it on. This ain't me. Hush. We need to look like we belong. Let's see this smile and color. Oh, sweet and loving God. I'm close to your heart. Now it's all good. Hi! Dear Sealy, we are more than just kings and queens. We are at the center of the universe. Oh, yes, I... El color púrpura. Recuerden que está basada en una novela, si no me equivoco, es de 1982, 83, después que se ganó el premio el Pulitzer, después en el 85 salió la película y ahora muchos años más tarde va a venir esta remake. No sé si la vieron a Halle Bailey, la actriz de la sirenita, que es parte del elenco. Está atrás del proyecto también Oprah Winfrey y se estrena el 24 de enero de 2024. Así que, ansiosos por esta superproducción que a mí al menos con este avance me puso la piel de gallina. Me encantó, me encantó, me encantó. Y ahora se me...